Es importante que elijamos nuestro equipamiento informático dependiendo del uso que se le vaya a dar. Parece que cuando pensamos en informática únicamente pensamos en la oficina, pensamos en un puesto de trabajo, un servidor o una impresora, generalmente láser o tinta o incluso una multifunción. Pero hay otras áreas que requieren un material un poquito diferente. Puede ser producción o puede ser logística, por ejemplo. En el caso de producción el ambiente va a ser más agresivo. El equipo debería ser más robusto. Incluso la impresión posiblemente sea más adecuada de impacto o incluso térmica. En el caso de logística nos interesa el controlar el producto desde la materia prima hasta nuestro producto ya acabado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Generalmente lo vamos a hacer con etiquetas. Vamos a hacer una impresión sobre etiquetas con impresoras térmicas y vamos a utilizar lectores de código de barra 2D o RFID o terminales de cartilla. ¿Qué vamos a ganar con este tipo de elección? Pues sobre todo que va a ser un manejo de la información mucho más ágil que vamos a optimizar los recursos tanto materiales en su durabilidad como humanos.